¿Qué pasa con Diego Ignacio Paz? A Diego le dispararon, luego se deshicieron de él mientras agonizaba. De este tamaño es lo que les estamos platicando, ¿eh? A Josué se lo llevaron detenido con varias lesiones. La Fiscalía de Oaxaca informó que detuvo a un policía que está a disposición del Ministerio Público para determinar su nivel de responsabilidad en este homicidio. De acuerdo con el informe de la Policía de Santa Lucía del Camino, los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 31 de agosto, cuando los jóvenes trataron de evadir el operativo y atropellaron a un policía vial de Santa Lucía, quien resultó lesionado. Metros adelante, los civiles abandonaron el coche y fueron perseguidos. A Josué lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial, mientras que Diego presentaba una lesión por arma de fuego, por lo que fue llevado a un hospital donde falleció. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato, solicitó a la Fiscalía Estatal detener a los responsables e iniciar una investigación urgente, profunda y objetiva.